Mi amiga de YouTube, perdón, es que el desafío se me ha bugueado, me he tenido que cambiar de cuenta Os voy a enseñar dónde están las pistolas de Deadpool A ver si nos meten Ordenador, aquí no tengo el pase ni nada, ¿vale? Bueno, con los pases de batalla Se encuentra aquí abajo una pistola Y luego se encuentra Otra pistola aquí A donde hay minúsculos Bueno, si te ha gustado el vídeo, dale un like, compártelo y suscríbete, chao